Bueno, bienvenidos un día más, una semana más a vuestro canal de pesca y lo que no es pesca Bueno, ya estamos aquí, estamos con mi amigo Borja Y vamos a dar una vuelta por este pantano Ya habéis visto que vamos con los baleadores Nuestras botitas con fieltro, para no caernos Y a ver si encontramos algunas truchas, a ver si no llueve porque el cielo está un poco, está nublando Y bueno, a ver si tenemos suerte Cuatro grados, marcaba el termómetro Así que bueno, a ver que tal se da el día No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vorja! ¡Trucha! ¡Trucha buena! ¡Buena trucha! ¡Vamos! ¡No! ¡La tengo aquí! Buena trucha Buena trucha Venga, saca el móvil Saca el móvil Se la ha tragado entera Buena trucha, a ver si saco Le saco la cucharilla Yo las intento tocar lo mínimo posible Pero luego no las quieren, ¿no? No, porque luego Se les quita lo que tienen antiparásitos Tiene una... ¡Ay, que me clava la cucharilla! ¡Madre que te parió! Ya está Ya se ha soltado ya sola Cógeme la caña, porque si no Al utilizar cucharillas Bueno, sacame una foto Esta es la caña si quieres Vamos a dejarla que respire un poco Que se recupere, va a la foto ¿Tú no la MAPSO le sacamos? Espera un poco ¿La cucharilla MAPSO? Sí ¿La cucharías Caperlán? ¿La cucharía es MAPSO? ¿Sí? Pues es igual que la Caperlán que tengo yo Esta es MAPSO Muy parecido Muy parecía En el fondo me da MAPSO es preciosa vamos a soltarla ahí está buena trucha no sé cuánto pesaría pero bueno lo bueno de utilizar estas sacaderas que es de goma no se enganche yo yo solo utilizo la sacadera de tela pequeña con las de muerte porque si no estas poteras tan grandes y bueno para los que dicen que hay que utilizar que que se te ha caído apá donde lo tenías pero como se te ha caído como se te ha caído de donde se te ha caído sacando el puto móvil del DNI si pues lo he visto ahora mismo te está grabando y lo ha salido en todos los sitios bueno como habéis visto para los que digan que hay que utilizar cucharillas sin muerte yo utilizo cucharillas sin muerte pero en pantanos con truchas tan grandes suelo utilizar cucharillas con muerte como habéis visto bueno pues no ha habido ningún problema se ha soltado sola de la potera a no ser que se la traje hasta adentro que no suele ser normal no hay ningún problema porque estas poteras tampoco son pequeñas para que se las traguen mucho y he utilizado como habéis visto una sacadera de goma a diferencia de las sacaderas de tela pequeñas estas sacaderas de goma para este tipo de triples y de señuelos duros pues bueno se te engancha menos en ella y no lo rompes así que bueno ya hemos comenzado la temporada de la trucha 2019 y bueno no hemos empezado mal le hemos sacado un buen ejemplar ya lo habéis visto y bueno vamos a seguir a ver si sacamos algo mas bueno borja a ver si te estrenas tu este año con una truchita yo ya me he quitado el bolo ahora te las dejo todas para ti vale bueno como habéis visto cucharilla popper numero 3 de mapso esta cucharilla siempre pesca esta comprobado el puto vallador me entra agua tengo la pierna ya mojada no te vayas muy para allí eh tu que cubres se ve bien la foto de la trucha perfecto que cuando voy solo no quedan tan guapas sabes las fotos no quedan igual tío bueno hoy hemos venido aquí a pescar trucha y bueno yo me he traído mi típica caña de siempre que llevo en el coche de 210 borjas ha traído una caña extensible de 180 y bueno la ideal para este pantano porque es un pantano amplio en el que podemos lanzar perfectamente sería una caña de 240 con un carrete 2500 así bueno este es un 3000 y ese es un 2500 creo si no me equivoco o 1000 lo que vamos a hacer lo que hemos estado haciendo bueno hemos empezado a hacer es el lanza a una distancia un poco más corta de la orilla porque sus lances no son tan largos y yo en cambio con esta con un poco más de peso amplio el lance un poco más para comer espacio para comer espacio entonces vamos a ir barriendo el los primeros 5 o 10 metros y yo los 20 siguientes metros entonces al final vamos a ir tapando mucha masa de agua a ver si tenemos suerte tú ya has visto que color tenía más bonito mira un cormoran tu ahí comiendo si no es un alicate bueno ese es bueno para siluro no te preocupes mira otra uy tira aquí tira aquí tira aquí tira aquí tira aquí tira aquí me ha picado una aquí eh me ha picado aquí una me ha picado aquí una me ha picado aquí una lo que pasa es que si se ha pinchado si se ha pinchado olvídate joder el 2000 un poco si entonces era buena no qué hija puta ni dónde estaba eh aquí a los pies por eso te digo que muchas veces es mejor lanzar eso uno lo que lance cerca y otro lo que lance un poco más lejos y esa se ha pinchado ya y hasta luego tiene pinta porque ha tirado un poco yo creo que se ha pinchado y la ha soltado no la he clavado bien por eso no hay que meterse mucho al agua sabes no te puedes fiar porque te caes ten cuidado que hay cubre eh es que hay que ir juntos y ir pelando toda la zona ya nos ha picado una hemos sacado y una ha picado que eso es lo importante hay que ir probando yo he cambiado de la negra a la plateada y me ha dado pez suerte pues puede ser ahí está otra otra y es buena esta es buena si 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 uuuh vamos mapso 2 borja 0 esta es buena borja si si en la puerta en los pies ya te he dicho que no hay que lanzar muy lejos coge los alicates aquí del costado estos si si quieta quieta loca de la vida mira coge la cucharilla esta es mas grande que la otra vamos a poner la caña vamos a llevarlo al agua muy profino eh y ya está bueno ya habéis visto segunda trucha mirad como ha salido lo que estaba hablando ahora mismo con borja he cambiado de la cucharilla con el cuerpo mira se ha doblado y todo pero no me sé nada el cuerpo era negro le he cambiado al plateado y he sacado dos truchas y una picada a veces no influye pero otras veces si como habéis visto ahora y bueno enfoca un poco aquí ha picado en la zona un poco el terraplén a dos metros o tres de la orilla o sea no hace falta muchas veces meterte en el agua si no es necesario si se llega bien bueno vamos a seguir a ver si sacamos más mira que truchón o que más o que hostias era esto que ha salido de aquí abajo chaval madre tío éramos la paz que nos ha salido de aquí está flotando hacemos un huevo frito que guapo chaval a ver de que será tío a ver a ver eso sí pero se va a hacerlo frito luego eh tío pues claro chaval te vas a comer aquí un huevo un huevo es un huevo eso es un huevo es un huevo de que será este huevo vamos a preguntar a la gente a ver de que piensan que es este huevo y este huevo estará ya está frío o sea esto está ya más se ha caído de un nido de aquí ay yo pfff esto es de un pájaro tío vas a llevarlo para casa que vas a llevarlo para casa muy claro porque se te va a romper que no ahí va a ir que flipado se te va a romper lo que pasa una trucha aquí en los pies mirando ahí una trucha tú me acaba de pasar una por los pies no sé si se verá en el vídeo pero bueno aquí por el fondo hay un manto de hierba y bueno iba andando por ahí entre las hierbas y me ha salido una trucha pequeñita de un palmo así que pasa que no se apreciará la imagen bueno para que veáis que hace bastante frío un rato de chubasquero pues que hace bastante bastante frío se levanta el viento y bueno vamos a estar un ratito más a ver si sacamos alguna truchita más que ya vamos dos y bueno por lo menos no nos vamos de vuelo y hemos sacado dos truchas majas venga vamos a pescar ahí está un bas un bas a cucharilla helado que bueno joder que sorpresa mirad mirad como se ha comido esto el bas medio que pedazo se ha tragado el lancelo joder la madre que le parió a ver como se lo quito ya ahora quieto toro a ver si se lo ha suelto ya ahora ahí está ahí está cucharilla marzo un basete helado que bueno tú jajaja que bueno un basete con todo el frío que hace tú jajaja y bueno ya habéis visto donde me ha salido me ha salido de ahí claro ahora mismo si hay alguno como este helado como veis ha entrado a cucharilla o sea es increíble si hay alguno puede entrar también oye le he visto atacar y todo acabo de sacar un bas tu tres que y la foto ¿eh? ¿eh? si ya jajaja y un basete sacado aquí mismo ahí si claro aquí está grabado ahí le he sacado estaba congelado el cabrón luego para que digan que no entran los bases a con frío a cucharilla jajaja que luego dicen que los bases no entran a cuando hace frío a cucharilla ¿tienes el reloj? ¿eh? ¿tienes el reloj? si porque ya bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy como habéis visto hemos conseguido capturar dos truchas de un tamaño bajo un black bass a cucharilla también y bueno alguna captura que ha cogido Borja pero que no la he podido grabar con la cámara porque estaba lejos de mi así que bueno si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros y como siempre os decimos nos vemos por el agua por el monte y y y y